Bueno, estamos en la puerta de la Comisaría Cuarta de Sarandí, donde vecinos del límite de Sarandí y Villa Domínico se hicieron presentes para manifestar la preocupación que les genera los hechos de inseguridad que se reiteran. Bueno, una señora antes de venir a la marcha encontró dos nenas de muy corta edad que le estaban pinchando la rueda del auto con un cuchillo. Después en la nota vamos a ver el hecho que es aberrante. Pero es aberrante porque las criaturas esas están aprendiendo a ser delincuentes y en estos casos la policía, como se trata de menores de muy corta edad, obviamente por una cuestión legal no pueden hacer nada, pero es un llamamiento también a los fiscales, a la dirección municipal de Niñez, que debería intervenir, debería citar a los padres de estas criaturas y hacerlos responsables del delito que cometen las criaturas porque evidentemente alguien educa a las criaturas sabiendo que el delito que cometan es impunidad, pero también alguien se beneficia de que estas nenas a otra señora que fue víctima de un robo, que es una persona discapacitada, que le robaron el audífono y otros elementos que necesita por su problema de salud, y estas nenas le dijeron que por un dinero ellas le podían llegar a devolver lo que le robaron. Así que esperamos que salgan los vecinos que ingresaron a hablar con el jefe de la comisaría para ver qué respuesta le van a dar hoy, qué es lo que se va a ir haciendo y bueno, habrá que esperar que las cosas mejoren, que alguien se tome el problema de la inseguridad en serio, el polo judicial de Avellaneda tiene mucho trabajo por hacer, hay dos juezas de familia que deberían actuar ante estos delitos, alguna de las dos juezas debería actuar, curiosamente no lo hacen, pero estas criaturas que están delinquiendo, influenciadas evidentemente por algún mayor, están en un estado de vulnerabilidad, así que esperamos que alguna de las dos juezas que tenemos en Avellaneda, una muy conocida, la doctora Sobrado, que en su momento fue directora de lo que es niñez, juventud y familia, debería conocer mejor que nadie la problemática de los menores en situación de riesgo, porque estos menores están en situación de riesgo, nadie pide, o por lo menos yo no estoy pidiendo, judicializar para penar, para privar de su libertad a los menores, pero que algo tienen que hacer, algo tienen que hacer.